Llegó a Inter de Porto Alegre y ahora es titular. Vámonos, vámonos con el primer tiempo de este partido. La primera entrada fuerte que señala ahí Roberto Silvera. Y caramba, hasta tarjeta hubiera podido sacar. Una entrada fuerte de Leandro Damayo. Una entrada fuerte. Silvera llegó y señaló la falta. Le pega en la cabeza, pero bueno. Demasiado corto el tiro de esquina. En este tipo de jugadas son peligrosísimo. Gol. El Inter. Me da la impresión que alguien le desvía el balón. El disparo es de Volati, sí. Pero alguien le desvía el balón a Villalpando. Cuando ya va por el balón, alguien lo toca y el balón le pasa por arriba. Sí, es Nacho Torres. Paco Torres, Paco Torres, perdón. El que está ahí parado. Y termina siendo Paco Torres. Que está por delante, viene cruzando. Y él es el que toca la pelota. Y la desvía. Y la termina incrustando. El gol se lo van a dar, por supuesto, a Mario Volati. Es su segundo gol en la Copa. Este muchacho argentino, que acaba de llegar al Inter, fue el que le convirtió el gol al Emelec de Ecuador, con el que iban ganando. Después los alcanzó el equipo ecuatoriano sobre el minuto 90. Y ahí rescató un punto el equipo local. Pero mira. Y ahí está otra vez el servicio. Gol, gol. Gol del Inter. Tres toques de cabeza en el área. Y los mataron. La jugada se veía venir, ¿eh? Sí. La jugada se veía venir. La marca no aprieta. Y finalmente, el remate final. Vamos a verlo. Ahí está. Allá y fuera de lugar, ¿eh? Allá y fuera de lugar clarísimo, clarísimo de quien recentra. El primer toque de cabeza, ahí lo vemos. Esta toma no nos va a ayudar. Pero aquí Cabenagui está en fuera de lugar. Después la mete muy bien Volati. Volati. Pero muy mal el juez de línea, porque es un clarísimo fuera de lugar de Cabenagui. En ese momento, cuando recibe el primer cabezazo de su compañero, está por delante de la línea de defensores, prácticamente un metro. Y bueno, pues Mario Volati la trae derecha con los goles. Es el tercer gol que convierte ya. Sí, es fuera de juego. Que ahora sí saca más a sus defensores, por si viene otro de esos centros que tantos daños les ha hecho. Se roberto a puerta a Villalpando. La dejó ahí. La dejó ahí. Gol. Gol del Inter. El tercero. Leandro. Leandro, el número nueve, haciendo el tercero. Este es el gol que liquida ya el equipo de Jaguares en el 65. El disparo de ese Roberto no lleva mucha potencia. Es arriba la barrera. Villalpando rechaza la pelota, pero justo a la entrada de Cabenagui, que cruza demasiado su disparo, supera a Villalpando, pero, pero, la pelota pega en el poste. Y el que vela la jugada es Leandro. A medio metro de la línea de gol la impulsa el brasileño. Pero hay una equivocación en el rechace por parte del chico Villalpando. Y, bueno, pues convierte y aprovecha esta situación el equipo de Inter. Y con ello, pues, resuelven el partido. Minuto 66, tres goles por cero. Está liquidado Jaguares. Sí, totalmente llegó. Apenas una fracción de segundo antes que Hugo Sánchez suficiente para que Leandro empujara el balón. Y ahora sí. Y dejó la presidencia para ir a Juárez a Paula. Atención que viene Óscar. Con este disparo, gol. Ahora sí, golazo. Golazo. Le pegó de derecha al poste y para adentro. Entró y hizo el cuarto. Qué buen gol meteo, ¿eh? Qué golazo hace, con qué decisión le pega la pelota, con qué dirección. El tiro es frontal, pero es de larga distancia. Va con su técnico, Celso Roth, y con el resto de la banca a abrazarse. Vamos a checar ahora, pero es su primer gol en el Inter de Porto Alegre, seguramente. Y qué zambombazo. Le pega muy seco a la pelota. La mete todavía después de pegar en el poste. Golazo de este muchacho. Primer gol en la Copa. Primer gol con el Inter, después de siete partidos. Ha tenido participación en siete partidos oficiales. Y hace un extraordinario gol, ¿eh?